Música 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 Estamos trackeando eso otra vez hoy Como estuvo el evento? Dime Como fue el encuentro de hoy? Dime Jejejeje El diablo es un tigre Jejejeje Bueno por tanto me cuido por ahí Jejejeje Esos tigres son bravos Jejejeje Que te cuento que estamos dolidos Con tu partida y que por este dolor inmenso No existe la medicina Solo porque dos estúpidos se ganan tu vida Espero el día en que se han condenado y que Dios Lo maldiga, como creer Que no cantaremos más, que no hablaremos Que no te veré jamás Después de tu partida no me aferraré a la vida Porque que lo más querido de la mano se nos va Dime por favor Jehová Que lo tienes en la gloria Que yo lo tendré por siempre en mi memoria Que mal que no volverás de ninguna manera Que lo sepa el mundo A ti te debo mi carrera Confiaste en mi como yo también en ti Solo queda tu legado Tu tuviste que partir Lleno de dolor en tu velatorio me despedí Con tan solo saber que regresaste muerto a tu país Un día antes por WhatsApp conversamos Donde me dijiste socio voy pa' allá Mete mano Y me duele por tu padre papá Ñego Por ñonga tu madre que te dio tantos consejos Y yo mismo que te dije que tenía deseo de verte Pero vivo y cantándole a tu gente Monkey el Mega Divo Ultra Mega Universalmente Vive en nuestros corazones para siempre Si mi soja siempre es verdad Usted sabe que lo cree que Usted está representándome allá Que es la verdadera actitud suya La sociedad del dinero Brian El patrón La baby no amarra fuego Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más, más, más Ay mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Niña Dale Espzzle Si 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 ¡Suscríbete! 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 Le late el alma, el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela Vuela, angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Vuela, angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida desde tu partida Sorprendió es la cama de un extraño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video